En la explanada del Estadio Monumental, se realiza desde hoy la Feria AZ Fireworks de Guayaquil. Contará con 25 puestos de venta de juegos artificiales, seguridad privada, parqueo y una amplia gama de productos con las 3B, buenos, bonitos y baratos. Vendemos por mayor o menor, tenemos tortas, foforitos, chispiadores, rocket, tenemos tortas de 288 tiros, tenemos tortas de 160, 180 tiros, de todos esos productos tenemos. Desde este miércoles 20 de diciembre a las 19 horas, abre sus puertas al público en general, con entrada gratuita. Ingresos gratis, vamos a tener hoy por hoy, vamos a tener el show, va a estar Papá Noel y también vamos a encender el castillo, que vamos a tener el sinnúmero de eventos. AZ Fireworks abre sus puertas para iluminar tus actividades de Navidad y fin de año, garantizando una experiencia visual, sensorial, inigualable, llena de luces, colores y momentos inolvidables. AZ Fireworks, te trae lo mejor para tus festividades. Vengan amiguitos, estamos aquí en la Feria de Juegos Artificiales del Estado de Barcelona, mi nombre es su servidora Linda Lema para servirles con productos de calidad. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera. Yo no olvido el año viejo.